Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tu has meditado para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Creer que la muerte Se pudiera olvidar Ya me hubiera olvidado El que tu has meditado para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Creer que la muerte Se pudiera olvidar Se pudiera olvidar Que llegar a quererte Puedo vivir Sin ti Sin ti Que llegar a quererte Se pudiera olvidar Que llegar a quererte Todavía no puede ser No puede ser Todavía no puede ser Gracias.